En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre, y tu nombre de nuestros pecados. Amén, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta sesión vamos a, se puede decir, redondear nuestra revisión del Nuevo Testamento con algunos datos que están ahí a la vista, pero que a veces no se les da suficiente importancia. Por ejemplo, el hecho de que en todas las listas de los apóstoles, se lleva un orden más o menos semejante. Nosotros, usualmente, presentamos las listas de nombres en orden alfabético o en orden cronológico. Son dos órdenes muy naturales. En el mundo de la Biblia, el orden es importante. No es lo mismo decir Pablo y Bernabé, que decir Bernabé y Pablo. Porque la persona que se menciona primero es la persona que está a cargo de... Ustedes se dan cuenta que teniendo tanta importancia este apóstol, San Pablo, cuando parte la primera misión, el orden en el que se nombran es Bernabé y Pablo, porque fue Bernabé el encargado del comienzo de esa misión. Bernabé era de Chipre y por eso la primera escala en esa misión fue precisamente Chipre. Salieron de Antioquía de Siria y navegaron hasta Chipre. Y ahí estuvieron un tiempo. De hecho, ahí fue donde las cosas cambiaron, porque Bernabé, que era de esa isla, quería quedarse bastante tiempo ahí, y Pablo ya estaba pensando en otros lugares, en otros horizontes. Entonces ya sigue Pablo y ya se le nombra a él de primero. Por ejemplo, cuando tiene como compañero a Timoteo, o como cuando tiene de compañero a Silvano, a Silas. Ahí se dice Pablo y Silas. No se dice Silas y Pablo. Estos detalles literarios que son pequeños, sin embargo, son significativos, porque nos muestran que el mundo del Nuevo Testamento es un mundo bastante jerarquizado, de un modo bastante natural. Una de las palabras que resulta antipáticas, por lo menos para ciertas personas, es la palabra jerarquía, lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero en el mundo del Nuevo Testamento, como en la mayor parte del mundo antiguo, el orden de precedencia, es una cosa que resulta bastante natural. Un caso que me llama la atención es el capítulo tercero de San Marcos, porque al dar la lista de los apóstoles se dice Pedro, luego se menciona Santiago, luego Juan y luego Andrés. Si uno analiza las cosas, ese es un orden extraño, porque resulta que Pedro y Andrés eran hermanos. Santiago y Juan también son hermanos. Entonces uno ve que no se citó Pedro y Andrés, Santiago y Juan, sino Pedro, Santiago, Juan, Andrés, siendo, repito, Andrés y Pedro hermanos. Obsérvese en ese orden también, que no es un orden cronológico, porque el Evangelio de Juan es específico en decirnos que Andrés fue el que le hizo la promoción vocacional a Pedro. Andrés fue donde Pedro, donde Simón, y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó donde Jesús. O sea que por orden de antigüedad tenía que haber sido Andrés, Pedro, o como hubiera sido. Este dato nos muestra que para aquella comunidad cristiana era natural, perfectamente natural, que aquel que tiene el primer puesto va nombrado de primero. Y siempre se nombra primero a Pedro, en todas las listas de los apóstoles. También se comenta varias veces la importancia de ese pequeño grupo, Pedro, Santiago y Juan. Recordemos algunos pasajes donde se mencionan a estos tres. Nos damos cuenta que en la resurrección o la revivificación de la hija de Jairo, dice, no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan. En la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan. En Getsemaní, Pedro, Santiago y Juan. En Gálatas, capítulo 2, nos dice el apóstol San Pablo esta expresión. Después de no sé cuántos años, dice él, creo que son 14, subí a Jerusalén para hablar con Pedro, Santiago y Juan, los considerados como columnas. Entonces, yo sé que esto, pues suena un poco, no sé, tal vez incómodo, pero la verdad es que Cristo no trataba igualmente a la gente. Esa es la realidad. A estos tres, evidentemente, les dio un tratamiento distinto. También es claro que había cierta pugna de poder dentro de ellos. Eso también es claro. ¿De qué están discutiendo? Se quedaron callados, dice el evangelista, porque estaban discutiendo quién era el primero. Entonces, hay cierta pugna de poder entre ellos. Pero también hay otro dato que no debemos perder, que también es del Nuevo Testamento. Y es que esa pugna de poder llega hasta una fecha y hasta un acontecimiento claramente definido. ¿Cuál? Pentecostés. Ustedes tomen los evangelios y se darán cuenta que están discutiendo continuamente quién es el primero. pero cuando llega a Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, las discusiones cesan. Entonces, es evidente que como seres humanos, es tan humano eso, lamentablemente, hay ambiciones, hay pretensiones, hay competencia, pero también es claro que esa competencia se acaba y se acaba cuando hay una sobreabundancia del don del Espíritu. Esa sobreabundancia de amor los hace distintos a ellos. Entonces, no neguemos que hay una jerarquía, pero tampoco pensemos que es normal que haya competencia de poder. Lo que el Nuevo Testamento nos presenta, si completamos la imagen, es un grupo claramente jerarquizado, pero sin competencia de poder. ¿Y quién hace posible eso? La palabra de Cristo y el don del Espíritu. Es evidente que siguiendo ese modelo, así tiene que ser la Iglesia. En la Iglesia tiene que haber también una jerarquía de autoridad, pero tiene que ser una Iglesia llena de Espíritu. Una Iglesia colmada con el don del Espíritu Santo. Estos son datos que, repito, nos orientan bastante. Observemos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, de allá después de Pentecostés, cuando se dan las primeras descripciones de la comunidad cristiana, se muestra que hay unos que son los que enseñan son los Apóstoles, precisamente. En Hechos 2, 47 o 41, por ahí, se nos habla de cómo la gente, es decir, los discípulos, eran asidos a la enseñanza de los Apóstoles, nos dice. Es decir, que el orden de la jerarquía proviene del hecho de que ellos son los que pueden enseñar lo que es verdadero con respecto a Cristo. Y lo pueden enseñar no porque sean los más inteligentes, sino, finalmente, porque son los testigos. Esto también se nota en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando tienen que buscar un reemplazo para Judas Iscariote. El criterio es, busquemos uno que pueda dar testimonio junto con nosotros de todas estas cosas. Ahí es evidente que la razón para ser Apóstol es el poder dar testimonio íntegro de primera mano de la vida de Cristo, la pasión de Cristo y la resurrección de Cristo. Pero son ellos los que enseñan y por eso son también ellos quienes tienen la verdadera autoridad. La autoridad está unida a ese testimonio y ejercen la autoridad. Nos damos cuenta del ejercicio de la autoridad, por ejemplo, en el caso de ese escándalo que se da en la comunidad de Corinto, me parece que es en el capítulo quinto de la primera carta a los Corintios. Dice el Apóstol San Pablo que hay entre vosotros un escándalo que no se oye ni siquiera entre los paganos. Hay uno que está conviviendo, se entiende maritalmente, con la madrastra y dice Pablo pues yo ya he tomado una determinación reunidos ustedes y mi espíritu junto con ustedes expulsen a ese. Ese es un acto de autoridad. Ese no puede seguir ahí, lo sacan. Ahora, es un llamado a la conversión, es una medida extrema, la excomunión que se presenta ahí, es una medida extrema, pero de ahí debemos aprender dos cosas. Primero, que realmente ejercen autoridad y segundo, que el ejercicio de esa autoridad está enderezado al bien, por ejemplo, enderezado a la conversión de esta persona, de lo que se trata es de llamar a conversión a la persona. Cerremos estos datos del antiguo estoy casi diciendo antiguo, del Nuevo Testamento con un pequeño detalle de Efesios capítulo 4. Al comienzo de esa carta a los Efesios nos dice San Pablo algo muy interesante porque presenta precisamente un orden en los dones. Dice así Pablo el mismo dio a unos esto es Efesios 4 versículo 11 el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelizadores a otros pastores y maestros para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. ahí está el orden que ve Pablo apóstoles profetas evangelizadores pastores y maestros hay un cierto orden hay una cierta jerarquía entonces la iglesia desde el comienzo no es una democracia en el grupo de los discípulos de Cristo así nos pueda sonar un poco antipático no hay una igualdad es decir así no funciona no es una igualdad ahora bien como bien anotó el Papa León 13 refiriéndose a las condiciones sociales en su famosa encíclica Rerum Novarum de 1891 esas diferencias deben ser motivo de servicio es que de hecho Dios nos hizo distintos no tenemos la misma salud no tenemos la misma capacidad intelectual no tenemos la misma fuerza de voluntad no tenemos los mismos talentos artísticos Dios nos hizo distintos entonces hay una igualdad en la dignidad si hay una igualdad en que todos hemos sido amados y redimidos por el Señor si hay una igualdad en que todos somos preciosos ante sus ojos y somos razón única del sacrificio de la cruz si en todo eso hay igualdad si queremos usar ese término pero no somos iguales ni en cuanto a la salud los talentos las capacidades las tareas los dones por eso dice León 13 en Rerum Novarum que el orden propio de la sociedad entendida de un modo orgánico como un cuerpo el orden propio de la sociedad no es buscar la igualdad o sea el igualitarismo el orden propio de la sociedad es buscar como dice hechos de los apóstoles que a nadie le falte lo que es necesario y que todos pongan al servicio de los demás aquello en lo que descuellan para León 13 incluso la riqueza material hay que verla de ese modo entonces no se trata de hacer una declaración al estilo del comunismo una declaración donde todo el mundo tiene que ganar lo mismo y tiene que gastar lo mismo no lo que se trata es si tienes ese don que es un don de economía es parte de tu camino de vida cristiana que mires tu dinero como algo que tú administras si tú eres capacitado si tienes la capacidad para el estudio si tienes la capacidad intelectual esa riqueza tuya al servicio de otros esa es la perspectiva bíblica entonces la perspectiva bíblica no es igualitarismo no es comunismo no es democracia importante oír muchas voces si pero no es democracia sino como es es servicio a partir de aquello que yo he recibido ese es el camino que nos muestra el Nuevo Testamento podemos resumir nuestras conclusiones mirando algunas parejas dialécticas llamemos así individuo y comunidad no podemos centrarnos únicamente en una colección de individuos tampoco se trata de centrarnos en la masa masificar el excesivo énfasis en la comunidad pretende uniformidad y masifica y termina anulando los dones y las posibilidades de los individuos considerados como personas el excesivo énfasis en el individuo termina produciendo anarquía produciendo división termina produciendo caos se pierde una ruta entonces hay un balance que tiene que darse un balance entre individuo y comunidad balance difícil pero en ese balance lo que se busca es que el mismo Dios que ha dado talentos a los individuos es el mismo Dios que quiere un bien común para aquella sociedad para aquella iglesia para aquel cuerpo entonces es el balance entre individuo y comunidad un balance que no se hace desde la simple política ni desde el simple equilibrio de fuerzas un balance que no se hace desde la mayoría sino un balance que se hace mirando a aquel que es autor de todos los dones entonces el verdadero talento de un gobierno el verdadero talento de un pastor dentro del pueblo de Dios está en buscar de tal modo la unión de su mirada con la mirada de Dios y la unión de su corazón con el corazón del Señor que pueda reconocer que viene de Dios en el talento de cada uno y a la vez que quiere Dios de nosotros como comunidad no es un discernimiento simplemente político no es simplemente un conteo de votos como lamentablemente se dan las cosas en nuestra sociedad civil en México un conteo de votos acaba de decir nadie puede declarar anticonstitucional el matrimonio gay eso fue lo que se aprobó en México por supuesto lo que eso significa es que cada uno de los estados de la República Mexicana apenas reciba un proyecto de ley de aprobar matrimonio entre personas del mismo sexo ya tiene que darle luz verde y pues tiene que aprobarlo pero como se resuelve eso por conteo de votos simplemente es simple conteo de votos el conteo de votos hizo lo mismo en la República de Irlanda referendo popular y un poco más del 60% de la gente dijo queremos que haya aprobación para el matrimonio entre personas del mismo sexo aprobado para la iglesia no es así no es conteo de votos para la iglesia no es equilibrio de poderes para la iglesia es el largo el a veces tortuoso camino de buscar la voz del Señor de buscar la mirada del Señor que es estas son las preguntas que tiene que hacerse un provincial un obispo ese es el tipo de preguntas que tiene que hacerse que es lo que tú le has dado a esta persona donde la quieres como la quieres porque eres tú el autor del bien del individuo y eres tú el autor del bien de la comunidad por eso tiene que ser en un profundo diálogo por eso también es muy importante que las personas que estamos llamadas a la obediencia expresemos también nuestros deseos y nuestros descontentos porque ese es también un elemento de discernimiento es algo que creo que vale la pena subrayar cuando nosotros hablamos de obediencia no estamos hablando de obediencia de bultos de costales que se mueven en un salón usted para allá usted para acá no se trata de obediencia de personas y estas personas que somos nosotros tenemos capacidad de hablar y de expresarnos pero hay que tener en cuenta que lo que yo le expreso a mi legítimo superior es solo un elemento para el discernimiento que tiene que hacer esa persona entonces si yo le digo a mi superior mira a mi me parece que quiero dedicarme a la labor parroquial en tal ciudad y el hace un discernimiento a partir de muchos elementos entre esos elementos está la palabra que yo digo pero la palabra que yo digo no es la palabra que determina necesariamente lo que va a suceder conmigo ese es el camino de la obediencia dentro de una comunidad religiosa es el camino del diálogo pero no es el camino de la negociación es el camino del diálogo pero diálogo que lleva un discernimiento finalmente la persona que hace ese discernimiento lo puede hacer junto conmigo pero el discernimiento último lo tiene que hacer mi superior no es un equilibrio de fuerzas no es un equilibrio de poderes o un balance simplemente de pretensiones entre un superior y otros que han de cumplir una determinada misión entonces ese es un primer elemento de lo que significa una verdadera una renovada institucionalidad saludable equilibrio saludable balance entre individuo y comunidad desde un discernimiento por eso necesitamos superiores santos por eso necesitamos superiores llenos de unción por eso necesitamos que nuestros superiores estén llenos de oración lamentablemente a veces parece que nos ganamos los superiores que nos ganamos porque precisamente se nos olvida que lo primero que tiene que ser el superior es alguien ungido lleno impregnado del querer de Dios que pasa a veces por ejemplo en mi comunidad que es de lo que puedo hablar con cierto conocimiento yo he visto el caso como nosotros elegimos los superiores locales también por votación votación que tiene que ser aprobada luego refrendada confirmada por el provincial pero como es votación local entonces que está pasando que ha pasado varias veces que ya la comunidad local quiere elegir una persona que no les ponga problema entonces fíjate que ya es una elección hecha no de cara a Dios sino es una elección hecha de cara a quien será aquel que no nos va a molestar la vida ay no eso no 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 ese no lo vayan a elegir ay no ese luego empieza con que hay que hacer alguien que no moleste por supuesto cuando elegimos a alguien que no moleste estamos eligiendo a alguien que no disierna alguien que no mire en primer lugar al Señor ¿qué fue lo primero que puso en su habitación San Luis Bertrán cuando lo eligieron en superior o maestro aquella frase de San Pablo si yo pretendiera agradar a los hombres ya no sería discípulo de Cristo eso no significa que tenga que ser un tirano de hecho Luis Bertrán fue de los mejores priores lo que él vivía lo que él se exigía en términos de penitencia las penitencias brutales que hacía este hombre y la manera como se exigía para estar en todo y responder con todo pero con los frailes con sus vamos a decir súbditos un manantial de caridad en todo sentido pero tenía esa frase si yo pretendiera agradar a los hombres ya no sería discípulo de Cristo eso quiere decir que si nosotros queremos renovar nuestra institucionalidad tenemos que ponernos en serio en la tarea de la oración el clamor a Dios y la búsqueda de la voluntad divina en todo no cuál es el superior que me cae bien a mí ni cuál es el superior que me va a dejar hacer lo que yo quiero ni cuál es el superior que no molesta la paciencia ni cuál es el superior que la lleva bien con todos sino cuál será aquella persona que puede desde esa responsabilidad mirar profundamente otear examinar en el horizonte el querer divino así eso me perjudique así eso me resulte a mí como persona me resulte difícil así no sea el hermano que me cae mejor humanamente hablando es ahí donde se renueva la comunidad en ese tipo de oraciones voy a buscar el querer del Señor voy a escuchar lo que dice el Señor Él anuncia la paz a su pueblo entonces eso en cuanto a individuo y comunidad lo mismo entre autoridad e iniciativa tiene que haber autoridad tiene que haber una ruta las obras grandes las decisiones grandes siempre tendrán reparos de alguien yo no sé la historia ni voy a preguntar yo en eso me mantengo así un poquito a distancia pero yo puedo estar seguro que cualquier decisión grande que se haya tomado en la comunidad de ustedes hubo quien se opusiera cuando el padre Alberto E. Arisa decide construir que se construya ese convento de Santo Domingo ahí eso hay el recuento de la cantidad de oposición humanamente hablando la unanimidad es muy escasa es muy escasa uno siempre quisiera que todo el mundo estuviera de acuerdo y que todos estuvieran contentos pero humanamente hablando eso es casi imposible y sin embargo tienen que tomarse decisiones cerramos esta casa o no la cerramos no como vamos a cerrar hay razones históricas hay razones comunitarias hay razones apostólicas la comunidad va a quedar mal bueno eso dicen unos otros que dicen económicamente no es viable ya hemos cumplido un ciclo ya hay otras personas que están prestando nuestro servicio esos recursos se requieren en otra parte esas hermanas tienen que hacer frente a otros a otras tareas necesariamente tienen que darse opiniones distintas y algunas veces estaremos de acuerdo y otras veces no estaremos de acuerdo se necesita autoridad pero a la vez es un hecho que no todo puede resolverse por autoridad porque entonces pasamos al autoritarismo ahí se pasa al ismo entonces hay que tener en cuenta también la iniciativa la voz la opinión recordemos el caso del libro de Daniel ya estaba todo el mundo de acuerdo ya habían votado por mayoría ejecutar a Susana en el libro de Daniel interviene Daniel y dice yo no soy responsable de esa sangre y una sola persona cambia la decisión de todo un pueblo y Daniel no era de los que tenía autoridad Daniel no era de los ancianos de ese pueblo él no tenía esa clase de esa clase de potestad y sin embargo Dios lo utilizó a él entonces un buen superior tiene que saber escuchar voces distintas de las de su propio círculo dentro de nuestra tradición dominicana una persona interesantísima en esto es Santa Catalina de Siena porque Catalina que de hecho era consultada por obispos y cardenales y por el mismo papa le recomienda por ejemplo al papa que tenga siempre oído atento a gente que esté distante de la arena de discusión del terreno de discusión y que sea gente de oración Catalina soñaba con que el papa tuviera una especie de monasterio de gente que se dedicara únicamente a orar y que le sirvieran de consultores pero consultores desde la oración porque ella misma se daba cuenta que el ambiente de curia y el ambiente de oficina con mucha facilidad termina viciándose yo creo que esa es una lección interesante este papa que apenas duró unos días Juan Pablo I él utilizaba ese recurso también Juan Pablo I hablaba buscaba la opinión de personas que no tenían nada que ver él siendo arzobispo de Venecia me parece mucho que fue su último cargo antes de de llegar a la sede de Pedro él a veces preparaba la humilidad del domingo conversando con alguna de las viejecitas lo digo con cariño de esas que la gente dice viejecita rezandera viejita rezandera pues él hablaba con esas viejitas y entonces le leía la humilidad que él como patriarca iba a leer iba a proclamar el siguiente domingo a una de estas humildes señoras mire escuche esta predicación y él mismo contaba que en más de una oportunidad la gente a la que le hablaba le decía monseñor no se le entiende nada y él cambiaba humilías él cambiaba predicación tenía fama que pesar que duró tan poquito en su servicio bueno providencia a Dios como se hayan dado las cosas pero él cambiaba predicaciones oyendo así a los pequeñitos no esto no ahí no se le entiende nada que es lo que quiere decir de que es que era ese evangelio no entiende nada monseñor oiga qué bueno que algunos de nuestros obispos hicieran eso ¿por qué? porque el ambiente como bien lo señaló Catalina el ambiente del poder se va viciando vamos adquiriendo un cierto lenguaje un cierto vocabulario nos volvemos protocolarios pedimos mil disculpas al fin de las curias salen unos documentos tan completamente contrapesados que no dicen nada una vez más hay que citar aquí al Papa Francisco como un ejemplo de lo contrario acaba de sacar su encíclica Laudato Si que es una encíclica sobre temas ecológicos y se puede decir que lleva el sello de él por eso también es discutido pero yo si me preguntan a mí yo prefiero que los documentos tengan un sello así nadie está diciendo que eso es palabra de Dios ni que eso es dogma una encíclica es un documento magisterial sumamente serio sumamente importante pero no es infalible no está bajo bajo el carisma de la infalibilidad yo sí prefiero que la gente como dicen los españoles se moje tome partido diga las cosas yo prefiero eso ¿por qué? porque estamos saturados de documentos generales del episcopado entonces vamos a hablar de la justicia hablemos de la justicia es notable que hay grandes dificultades que no se ocultan a ojos de muchos y ciertamente hay muchos que están tratando de hacer algo pero quizás se les va la mano aunque hay otros que dicen que no se les va tanto la mano pero de todas maneras algo queremos decir hay unas cosas ahí unos caldos aguados que no saben a nada ni alimentan ni dicen nada hay mucho documento eclesial que realmente no dice nada hay mucha circular que no la lee nadie hay mucha carta pastoral que no dice nada que no le aporta nada que no le suma nada quizás necesitamos un poquito de lo que hacía Juan Pablo I Albino Luciani necesitamos un poco más lo que proponía Catalina de Siena que al fin y al cabo que era ella una mujer humilde bueno de una ciudad de mediana importancia pero una mujer humilde que no estaba metida en los grandes círculos académicos ni los grandes círculos curiales que importante oír oír a esa mujer como hacía Luciani que importante oír a esas personas que se entiende de esto para donde vamos con esto eso no significa que entonces ahora le tenemos que dar el poder a las Catalinas de nuestro tiempo no es un oír es un consultar es un dejarnos cuestionar y eso es valioso eso es muy valioso entonces hay iniciativa y hay autoridad esto vale especialmente para las obras apostólicas definitivamente mi opinión es que en la medida de lo posible debemos fortalecer y renovar las obras las obras que tenemos yo soy un convencido de eso fortalecer y renovar pero también es evidente que el Espíritu Santo no se agotó cuando se fundaron este tipo de obras entonces pueden hacer otro tipo de obras pueden hacer otros caminos de predicación pueden venir otros estilos de servicio ¿ustedes recuerdan cuando vimos la parte de Vita Consecrata como se dice abiertamente que la Iglesia con su autoridad ha ido aprobando caminos nuevos? ¿a ustedes no les parece muy chistoso aquello del cuarto concilio lateranense que decidió que ya no se necesitaban más reglas en la Iglesia? con la regla de San Benito y la regla de San Agustín con eso tenemos concilio un concilio diciendo eso por supuesto la realidad histórica desborda eso faltaba todavía por fundarse la orden franciscana la orden dominicana faltaban ustedes hermanas de vida activa de vida apostólica faltaban los institutos seculares faltaban los movimientos eclesiales por eso hay nuevas y nuevas iniciativas y por eso una comunidad tiene que vivir también este tercer elemento por una parte necesitamos y queremos consolidar lo que tenemos pero por otro lado el llamado de la misión nos puede invitar a otros horizontes obras tradicionales obras nuevas con tanta necesidad necesidad de personal una tentación es querer quedarnos únicamente en las obras tradicionales consolidando consolidando sosteniendo pero hay que dar espacio también a obras nuevas me parece muy interesante lo que han hecho los dominicos en Francia también ellos pasan por unas grandes necesidades de personal y sin embargo ustedes ven que han abierto todo un camino de formación teológica a través de internet domuni se llama eso a través de internet tienen programas de maestría programas de doctorado tienen una serie de programas interesantes y los frailes que trabajan ahí necesitan muchísimas horas para eso para montar todos esos programas todo ese tipo de formación yo me puedo imaginar cuando ellos empezaron ese domuni yo me puedo imaginar otros diciendo pero hermano habiendo tanta parroquia que necesita nuestro apoyo necesitamos profesores en otros conventos necesitamos gente en las misiones y ustedes ahora aquí pegados de un computador y están haciendo una cosa interesante entonces si hay que consolidar pero también hay que abrirse a otros espacios hay una anécdota muy famosa de la vida de don Bosco san Juan Bosco que cosa tan tan chistosa que es a veces la historia de la iglesia oiga estaba don Bosco abriendo todo un camino que ha sido inspiración para la educación católica en todos los continentes un verdadero revolucionario de la educación de los jóvenes muchachos y muchachas pero hablemos del caso de él con sus muchachos y cuando estaba él trabajando en eso y dándole a su obra allá en Turín recuperando decenas y después centenares de jóvenes que no eran sino potenciales delincuentes sabe que comentó por allá un monseñor en Roma y ese padre es que no tiene parroquia o que para él la única para ese monseñor por allá en Roma la única manera de hacer pastoral y de atender a los jóvenes es parroquia para eso están las parroquias si en la parroquia se atiende a todos quien ha dicho que la parroquia es solo para los adultos no la parroquia también es para los jóvenes entonces que hace ese padrecito bosco por ahí que dando vueltas y reuniendo y que talleres y que que es eso que esa falta de oficio oiga y mire la maravilla mire la maravilla que estaba haciendo ese hombre entonces tenemos que tener esa ese balance también entre consolidar lo que ya hay tenemos que consolidar lo que ya existe pero también tenemos que abrirnos a esos llamados nuevos del espíritu que maravilla en la evangelización de américa no cuando dicen los priores en esos conventos en granada en cádiz sobre todo del sur de españa en sevilla se reúne la comunidad 50 60 frailes y dice el prior bueno es de todo sabido que se han descubierto nuevas tierras y es necesario llevar el evangelio sabiendo que había grandes necesidades en la misma España quienes de ustedes estarían dispuestos a viajar a las indias occidentales y ahí sale un Antonio de Montesinos y ahí sale un Pedro de Córdoba y ahí sale un Luis Vero y ahí sale un Luis Bertrán de ahí salen de esos llamados entonces la iglesia tiene que vivir ese balance y aquí presentamos el último balance que involucra también la palabra misión entre la formación y la misión yo no sé si a ustedes les pasará lo mismo que nos pasa a nosotros que tenemos unos cuantos frailes que siguen formándose y formándose necesitan otro título necesitan otro curso necesitan otro diploma necesitan otro congreso necesitan por eso le decían a uno de esos frailes tienes más cartones que un tugurio no se sabe si lo que quieren es empapelar una pared o que es lo que quieren si uno tiene que formarse pero cuidado que eso también también tiene su riesgo cuando estaremos completamente listos cuando tendremos vencidos todos los pecados cuando tendremos todos los conocimientos cuando tendremos la salud perfecta cuando tendremos cero dificultades con la familia cuando Luis Vero sale de España para venir a evangelizar precisamente aquí en Colombia nunca se supo donde murió Luis Vero no se ha encontrado su tumba por eso no hay proceso de canonización de él cuando ese hombre sale había problemas en la familia de él pero que es que entonces para empezar a misionar tengo que tener una familia con cero problemas un cuerpo con cero enfermedades una mente con cero dudas y un alma con cero pecados hombre eso no va a pasar nunca en medio de las limitaciones que tenemos en medio de la formación intelectual que siempre tendrá que mejorar en medio de las peticiones de nuestras familias que siempre nos querrán retener en medio del crujir del cuerpo que se hace más ruidoso cuando van pasando mal los años en medio de todo eso hay una misión pero claro enviar gente demasiado inexperta tampoco es la idea enviar gente demasiado enferma tampoco es la idea una persona que tiene el papá en cuidados intensivos diagnóstico reservado quizás le quedan unas horas de vida vamos a empacarlo en un avión para Japón tal vez no es lo más prudente son discernimientos difíciles pero lo importante es ver los dos aspectos porque cuando verdaderamente y delante de Dios nos damos cuenta de la necesidad de balancear formación y misión misión y consolidación autoridad de iniciativa individuo y comunidad vamos encontrando cada vez mejor la voluntad del Señor y vamos sirviéndole también cada vez mejor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para la acompañar el Padre por el Espíritu Santo y coin ver Gracias.